la imagen, entre más bajas el tiempo de exposición. También manejamos lo que son tracking de objetivos. Aquí les traje un ejemplito. Se utiliza un equipo que se llama Trackers de Specialized Imaging y se tiene que hacer la programación. Realmente no es tan alta velocidad lo que hace la cámara y no es que el tripié se gire a esa velocidad, sino la cámara se monta en el interior y lo que tiene es un espejo que se gira a esa velocidad. Entonces se toma en espejo la toma y se tiene que programar el movimiento. Para hacer ese tipo de seguimientos. Pero también son posibilidades de lo que se puede hacer. ¿Qué pasa cuando yo quiero ir a cámaras de framing? Que puede ir hasta un billón de cuadros. Entonces estas cámaras de framing lo que hacen es, tienen un splitter en su interior que además nos permiten capturar una cierta cantidad de canales. Lo que hace en este tipo de tecnología, el que estoy mostrando es de 8 canales, hay también de 16 y 32. Ya se imaginan que se dispara un poco el precio de estos juguetes, ¿no? Entonces lo que tengo es cámaras intensificadas y tengo un splitter óptico. Entonces tengo la captura y se divide la imagen hacia los 8 sensores. Obviamente puedo usar filtros espectrales o puedo tener una secuencia. Yo puedo esto sincronizarlo si tiene una secuencia de 8, 16 o 32 imágenes. ¿Por qué hago esta separación? Esto que me permite ir a una velocidad mucho mayor y también bajar el tiempo de exposición. ¿Qué pasa comparado con, digamos, las cámaras visuales? Las cámaras visuales, yo voy a tener toda una secuencia. Si ustedes vieron, son secuencias muy largas. Porque son eventos en los que yo quiero ver esas secuencias largas. Cuando yo trabajo con cámaras de ultra alta velocidad y lo van a ver cuando uno se va a eventos muy rápidos. ¿Se acuerdan del de la bala que les mostré de 180 mil cuadros? Esa en realidad, ese video eran 11 cuadros. O sea, eventos muy rápidos. Yo estoy viendo 8, 10, 11, 15 cuadros. Ese es mi evento. Ni siquiera da para un video normal, ¿sí? Sino lo que hasta parece que el video se ve como que va por pasitos. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro ojo quiere ver continuidad. Le gusta el video continuo. Entonces, cuando veo ese tipo de imágenes se ven como cortadas, ¿no? Hasta se siente uno... Nuestro ojo se queja, ¿no? Instintivamente. Cuando voy a... Entre más rápido es mi evento, realmente necesito menos cuadros. Entonces, este diseño viene de las framing en ese sentido. ¿Para qué quiero? Yo quiero mejor, sacrifico cantidad de grabación por poder ver a una velocidad mucho mayor. Obviamente, si ustedes solamente tienen 8, 16 cuadros, la sincronización es un punto crítico, como ustedes podrán comprender. La sincronización tiene que estar en los nanosegundos para poder captar este tipo de eventos. Y ahorita vienen los ejemplos. Obviamente, aquí algunos se los mostramos como video. Estas son las 16 fotos tomadas. Este es un proyectil que va a 8 kilómetros por segundo. Hace rato hablamos de 1.200 metros por segundo. Este va a 8 kilómetros por segundo impactando una placa metálica. Y es la secuencia de 16 imágenes. Y es un 17 nanosegundos de tiempo de exposición. Entonces, de hecho, va el... El proyectil, de hecho, ya va un poco haciendo cadencia y pega en diagonal. Y ahí pueden ver el tiempo de... Si ven, no sé si alcanza a ver el delay que hay entre un y otro. De menos de cientos de microsegundos, de nanosegundos. Eso está hecho con iluminación tercera, con una luz de xenón. Es un flash de xenón sincronizado. También no es luz continua. Esta es una columna de detonación. Aquí si las dejamos la secuencia en video. Está a 80.000 cuadros, a 100 nanosegundos de tiempo de exposición. Esta es igual 16 cuadros. Es una... Es una detonación... Tomada a un millón de cuadros. Es una detonación cónica. Igual, tomada a un millón de cuadros con 100 nanosegundos de exposición. Y si ven ahí, aquí pone el contador de los frames y tenemos 16 cuadros. A una velocidad bastante interesante. Vamos a ver un poquito más de ejemplos. Este es un detonador sumergido. Aquí son las 16 fotos. Tomadas a 400.000 cuadros, 400 nanosegundos de exposición. Si ven, están... Se alcanzan a ver, están muy nítidas. Que también es eso. Si yo quiero hacer un estudio, si está muy definido el contorno de la imagen, no se ve tan borroso. Es algo muy útil para mí. Este ejemplo que me encanta es un arco eléctrico inducido, 43 millones de cuadros, con 3 segundos de exposición. Siempre es algo que uno dice, quiero ver cómo puedo filmar un arco inducido cuando se crea el arco entre dos. Más o menos así se vería. Entonces alcanzo velocidades mucho mayores. Claro que aquí estoy, como digo, estoy capturando cada sensor intensificado. Se encarga de capturar una de las imágenes en secuencia. O sea, no se disparan al mismo tiempo, sino se disparan con un tiempo de separación. Estas son las de framing. Y bueno, también hay otras cámaras que se llaman OCIS, que se llaman On Chip Image Storage. Lo que hacen es, en el mismo diseño del sensor, tienen almacenadas una cierta cantidad de imágenes. Estas cámaras lo que hacen es, en el mismo sensor, para no perder el tiempo en lo que van transfiriendo, graba 180 cuadros en el mismo sensor. Dentro de cada píxel, ahí mismo hace el almacenamiento. Entonces estas pueden llegar hasta 7 millones de cuadros. Contiene un tiempo de exposición de 50 nanosegundos. Son otro tipo de cámaras. Como siempre digo, depende de la aplicación. Este tiene 4 terapíxeles. En las otras cámaras hablamos de gigapíxeles de procesamiento. Aquí estamos hablando de terapíxeles de procesamiento. Y aquí hay secuencias obviamente más largas. Ya con 180 cuadros puedo tener una secuencia más larga. Este también es un área de pruebas, precisamente en las barras de Split Hopkinson. Fracturando en el pie, se ve, entre más velocidad puedo alcanzar. Este tipo de fracturas son muy hambrientas en cuanto a velocidad de exposición que requiero para capturar este tipo de pruebas. Esta propagación me gusta mucho de la fractura de un foco a 2 millones de cuadros. ¿Cómo va corriendo la...? ¿Sí la alcanzan a ver? La fractura. Ahí se va mejor. Increíble esas tomas. Impactos igual de materiales. Es un perdagón impactando cristal. Toma 5 millones de cuadros por segundo. Y también aquí un material... Este es un proyectil de 5 milímetros. Muy pequeño. Impactando en un material compuesto a 5 millones de cuadros por segundo. Aplicaciones microscópicas. Obviamente se pueden poner también a microscopio. Son ondas de choque de alta velocidad. Esto está tomado a 5 millones de cuadros. Aquí otro ejemplo de ondas de choque inducidas con láser. Pero está interesante porque con el jet que se genera de las... en las células lo que hace es destruye células de cáncer. Está súper interesante. Luego ahí uno ve unas aplicaciones bien interesantes. Otro interesante la parte de los intensificadores. Los intensificadores es como unos amplificadores fotónicos. Cuando yo estoy trabajando por ejemplo en el caso de combustión si yo estoy trabajando eventos que yo les llamo autoiluminados yo no le puedo poner luz a una combustión. Entonces lo que hago es con estos intensificadores que son parecidos a la tecnología de los lentes de visión nocturna y lo que hacen estos intensificadores tienen varias etapas de multiplicación digamos fotónica. Y luego ya lo convierten a otra vez mandarlo a una pantalla de fósforo y eso es lo que ya uno visualmente puede ver intensificada esa imagen. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Esta flama es una flama normal cuando lo tomo con una cámara de alta velocidad normal se va a ver así como corrida si hay un efecto que es de motion blur. Cuando ya lo tomo inintensificado si ustedes ven hasta se ve la forma de la llama. Entonces me es más fácil poder hacer este estudio si hago por ejemplo estudio de quemadores o de combustión. Este también está tomado precisamente dentro de un motor. es cómo se está haciendo la combustión. Obviamente esto está intensificado porque son eventos de muy baja luz que usualmente también están en un lugar muy cerrado. y le Gracias por ver el video